¡I'm ready! Tiene proyectil y bueno, todas esas herramientas lo tiene Samus Pero ese Kirby tu sabes que tiene demasiada experiencia, va a entrar fijo, va a entrar fijo, fijo ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye Al parecer un mal input por ahí, se siente un poco como pero, los combos principales de Covers siempre funcionan Es lo que siempre busca Covers al principio Claro pues Claro, claro, Covers conoce el personaje, man Esa parte de Helia tiene un poco de ventaja por el matchup Mi, 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 mi Claro, porque K se están conturando Bueno, el primer stop va para Vodka Pero ya, bueno, volviendo al match Bombitas, bombitas Con las bombitas, con las bombitas llega Con las bombitas llega Y muy bien limpiado de parte de covers Qué técnico Lo dejó fuera del stage Desesperó, al parecer Acá Volca sabe un poco del matchup Ya que también minea a Kirby Al parecer minea, sí es Kirby Pero no quiere jugar el Ditto Y se va por lo seguro que es un Samus Que es más proyectiles Y bueno, covers ya tiene experiencia también con Samus A pesar de que el matchup es más para Samus Ya que tiene más herramientas Y bueno, covers trata de soñar un poco También a Samus Esperando los proyectiles Es un pequeño error Y covers puede hacer muchos combos Con Kirby Y ahorita está en porcentaje Para hacer un combo a 60, 70% Y como dije 65% de un down Porque no tengo ni una palabra A tu lado no puedo decir nada Acá mi compañero Papito Lore está pero Pegado a la pantalla viendo qué pasa No puedo decirte nada ¿Dónde entro, Pablo? Pero háblame, háblame No, es que lo que tú dices es No puedo decir nada, tienes más autoridad que yo Sí, sí, tiene alaisis Alaisis a rollo A ver, es Aishun Sí, sí, qué tal yo, Yago Qué tal, cómo te iba el torneo, bro Ahí en Charríos Ay, ay, ay Y bueno Estoy viendo que Kirby capitalizando el segundo stock De Samus De vodka Muy bien Muy bien ¿Por qué no salen los comentarios acá? Ah, porque este es el No ve ese, Pedro A ver O abre Bueno No, ya mucha locura Oh, ya Se va a definir Se va a definir Lo malo que este mapa No le deja combiar a No, no le deja hacer los combos principales de Kirby Ya que la plataforma es muy bajita En esa parte tiene mucha ventaja vodka Pero ¿Qué está pasando allí? Lo acaba de absorber Ahí puede cargar el El B special ¿Cómo se le dice? El B solo ¿Plasma? No sé No, el Power Beam Ah, ok El Power Beam El Plasma es este El Metroid 3 Corruption Acá un sabio de Metroid Claro, claro Pero Lo tiene cargado Y es un poco peligroso este Kirby Porque puede meter una bola cargada Como un combo ¿Qué está pasando ahí? Ya lo preparó Uy Casi le hace el grid Pero hace un buen dodge Y Aquí aprovecha también Kirby Que el personaje es alto Y puede hacer muchas cosas Tipo Rosalina Que es muy bueno Buen peso para Kirby Para el que empiece a hacer sus combos Y bueno, está Uy Casi le lee Subida de leche Vemos que está tranteando Y el App Smash culmina con El stock de vodka Por un momento pensé que ese Kirby Este, era vodka No No, este Sí, porque como Pasa que Covers sabe muy bien Que hace un Samus Hasta donde llega Por un momento Me olvidé de todo Covers 1-0 ¿Cómo se hace eso? Ahí aumenta Que chévere Alcool men, alcohol Alcool Piscano, piscano El rosadito contra el amarillito El rosadito contra el amarillito Bueno Estamos viendo que Bueno A Covers Le valió el dito Y le está Combiando a vodka El Kirby vodka Y capitaliza muy rápido El primer stock Vamos a ver Cómo va a responder vodka Ante todo esto Pero A Covers No le importa nada Él agarra Y hace sus combos Y Covers Al parecer Se sabe muy bien Este matchup Que ya sabe Cómo contestar Mira cómo Lo tiene muy leído ¿Tú crees que llegue a un killstock? No creo Podría ser Tiene un 90% Y Covers Ha hecho magia Ya con ese porcentaje A pesar de que El personaje es floating Vemos a vodka Un poco desesperada Que trata de meter Backers Por smash Trata Saca el stage Pero No es oficial Y Buen cancel De downer Con el grab Y los dos volando Uy Que muy buen party Pero Creo que el down smash No es tan rápido Como para capitalizar Ese segundo stock Aunque vodka Está tratando De medirlo A Covers Y Covers Tampoco se está dejando Ya que ambos personajes Tienen muchos saltos Y es muy difícil De predecir al personaje Ahora ¿Son los mejores kirbys Del Perú o no? ¿Tú crees que estamos viendo Los mejores kirbys? Bueno Covers es el mejor kirbys Del Perú Mira Ahorita ha capitalizado El segundo stock De vodka El matchup Se lo tiene muy conocido También Cuantos años jugando Con kirbys Y bueno Se nota la experiencia Pero Pero Esperemos que no Esperemos que no Bueno Estamos viendo que El gran Covers Bueno Siempre es bueno Tener fe en todos Los competidores Podría ser un 3 stock No lo sé La verdad Porque Covers Puede hacer un muy buen combo En eso Vamos a ver Si es que logra Hacer lo que hago Y Casi se llama El primer stock De covers Vaca igual trata De medir Está tranquila Y Muy bien Sabe que no es necesario El parry Para contestar Un 4 smash De kirbys No es tan rápido Al terminar Pero bueno A ver Vamos a ver Los comentarios Hasta eso Y Que tal Este Yago Lo violaron Dice Que tal Quien llegó Más lejos De ustedes Uy Mira Que bien Se libró de tristock Primero Stock De covers Perdido Pero bueno Vemos a un covers Más sólido Con kirby Kirby Porque con Samus Se la sabe el matcha Pero igual es un poco Complicado Para kirby Pero No vemos Muy buen Trump De kirby Pero al menos No fue tristock Es muy conocido De todos los kirbys Los tramps A Baker Vamos a ver Ahora las baneadas Que En realidad Creo le va a favorecer A los Porque estamos Un kirby Se me apaga el celular Bro Bien 1-1-1 Para comentar ¿Puedo comentar A tu celu? Sí Oh este Allá O si tienes un cargador Cerca Vamos 2-0 De parte de covers Este es el tercer match Podría ser el último Para covers O La resucitación De vodka Que va en 0 Pero ahora Ese Samus Sabe más Nuevamente Cambia Bueno Se va lo seguro Que es con Samus Pero bueno Vemos a covers Esperando Una mala reacción De parte de ese Samus Pero vamos a Vemos una vodka Ahora más Que no se acerca mucho Trata de irse a lo seguro Quiso Dejar Con una pie Dejar a kirby Pero no le cayó Y aprovecha El porcentaje Covers Para empezar A combiar Ya está en 87% Pero Vodka Que no se deja Y contesta Como un backer Vamos a ver Si llega a capitalizar El stock Bueno ese grab Es demasiado rápido Para Bueno demasiado largo Mejor dicho Para En contra de kirby Ya que kirby Tiene que lamentablemente Acercarse No tiene herramientas Para atacar de lejos Y Muy buen dash attack Y buen DI De parte de covers Vemos el up B De kirby Lo dejó Los dos En el aire Vemos ahí Un backer Y no El up B De Samus Es muy rápido Como para Contraer Sí Y el up B Nuevamente Sabes cuál creo Que es la ventaja De vodka Que es su defensa O sea Tiene mucho aguante Alicina En cambio La diferencia De covers Es que covers Se llama hasta Combo fijo Claro Es scouting Y espera Esos combos Al principio Ahorita Solamente está esperando Hacer un pequeño combo De down air Down smash O algún combo Que tenga kill O simplemente Un backer Que los backers De kirby Son muy buenos Y muy bien Castigado De parte de covers Pero vodka Hace muy buen DI También Para sobrevivir Ante ese backer Muy buen rip De parte de covers Nuevamente le metió El backer Empezando de cero Y acá En este porcentaje Coder puede Aprovechar Como digo En este porcentaje Y hacer este tipo De combos Para poder Sacarle mucho daño ¿No? Pero Bueno Vodka vemos Que nos está dejando Trata de Quitarle de una vez Su stock A covers Cosa que no lo logra Porque covers También Por el hecho Que chiquito Kirby Es muy escurridizo Trata de leerle Los backers Nuevamente Se viene un backer Uy Y ese avión Es medio raro Trata de soñar Cada uno Tiene su espacio Pero Covers trata de Invadir Ese espacio Ya que Tiene que acercarse Lamentablemente Ya que esas herramientas De campeón Lo tiene vodka Como Samus Claro Estamos tratando Estamos de vodka Tratando de hacer Los cancel de V Y tratando De asustar a Coder Para entrar quizá Con un grab O con una per Y casi le cae Lo que es el V El power Vimen Claro Contrátalo Yo no sé ¿Y por qué no podrías? Ah Pero tiene que estar Cuatro horas Ahí sentado Tenta meter El fer Ese fer Ya lo puede matar En realidad A Kirby Kirby es un personaje Muy floating Recordemos Puede buscar un down air Y Casi que el down V le cae Esos personajes Están pero rojísimos Y bueno Como se veía venir El neutral de vodka Es muy bueno A comparación De Kirby Yo creo que el zaneo Es la clave En este enfrentamiento El zaneo Muy clave De parte De Estamos Contra un Kirby Ya que Kirby Se acerca Y puede cambiarle Demasiada Vodka Por el tema Del peso Y vemos Un stock Para cada uno Kirby Bueno Kirby Cobras Lo emparejó Cobras Trata de Ambos Están tomándose Espacio Ver como Entrar A cada uno Kirby Como siempre Puede aprovechar Esos porcentajes De cero Para hacer buenos combos Y vodka Que no se Está dejando Se está Tomando su distancia Y con X Vota La Rayita Para otro lado Se trató hacer un Riel Muy Muy temprano Creo Porque se le caía Igual no moría Muchos arreglos Covers Vamos a ver Cómo Se desenvuelve Ahorita Con ese 85% Que está cargando Covers Uy Un láser Mas Y se va Al parecer Covers Pero no se está Dejando Trata de hacer Unos buenos Rates Al ledge Para poder Botarlo De una vez Y lo manda Por otra vez Sí Vamos a ver Si le contesta Con un Vaker Unos Rates Y el Lap Lo matan No Buen DI de parte De Coders De Coders Y casi El Lap Deil De Samus Lo mata Porque es muy poderoso Ese actitud Esperando el Vaker El Riti Ay Que muy buen Contestado De parte De Coders Y se lleva El 3-0 De parte De el Gran Coders Kirby Número 1 ¿No?